Vamos a gotinar, algo salvador Esta va para mí, sufre, sufre Mi asombre, si te digo, la que fuiste Fui grato con mi pobre corazón Y al suelo de tus lindos, tus costos de los Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contestar Y a ti para llamar a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererte Estoy cuidando de la gente, eso no se enterará Amor de mí, que no fui campeón, me sufrí Seguramente que nadie sepa Me sufrí Y que no fui campeón, me sufrí Sufre, sufre Y que no fui campeón, me sufrí Y que no fui campeón, me sufrí Por esas cosas que te adorabas tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores y dejarte de quererte No hay cuenta con la gente, eso no se enterará Y que ganas de decir que no fui campeón, me sufrí Y que seguramente que nadie sepa Me sufrí ¿Por qué me miras así? ¿Tienes que me viste así? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar Ya no te mordes Dime si no quieres dar Ayer es tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor Y yo que te deseo a morir Que importa que es la última vez El orgullo puede ser amar Pero me arrepiento el espíritu donde sea Toma a ver Que me echo cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Que me echo tus sentidos de hombre Que siempre cada vez que me voy Seguimos, seguimos Música ¿Qué tal llamo a tu rato? Al fin llego a dejarlo Y me veas vestir solo como amigos Jardamos del brazo ¿Qué haces que me compre un vestido? ¿Qué haces que me compre un vestido? Ojalá no llego vivo Que quieras adelantarme Y el pelo acaba y ya vive Dime qué haces que él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una nueva, no Yo no voy a robar el hombre Yo no voy a vestir a tu cadena Ni a mandar en tus sueños Yo no soy una nueva, no Yo no voy a jubilar el hombre Mira yo no voy a devorar el hombre No debes preocuparte Y yo no voy a robar el hombre Yo no soy una nueva, nada más Préstame la organización Jajaja 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 Llamo un rato, así me voy a dejar Dime que así, solo como amigos, andamos del rato He aquí, que me compro un vestido y que haga A la noche conmigo, que quieras abrazar y ver Tu vientre, no acariciar y ver Dime que antes tienes tu buen marido Y otro amigo, confiable Yo no soy una novallo, yo no voy a cruzar Yo no soy una novallo, yo no voy a cruzar Y otro amigo, confiable Y otro amigo, confiable Yo no soy una novallo, yo no voy a cruzar Y otro amigo, confiable Mira, yo no voy a devorar Y otro amigo, confiable Y otro amigo, confiable Rebolla Rebolla Pepe